Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te cree muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, 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 mami que me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar, perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento, y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres más, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono, a donde llego tú dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije déjate llevar, una aventura te voy a dar, dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien sendida, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener Hola, bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te cree muy sabia, mais a caer, te lo digo Yo sé que acabo de conocerte y es muy rapido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener N.I.C.K. Niki 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 Ya Denny Way La Industria Inca Hola bebé La Industria Inca ¿Tabes qué la idea? ¿Tabes qué la idea? Sierta ¿Eres del cuerpo? Gracias.